Ustedes están en condiciones hoy día de atender más plazas, si es que se logra esa promesa anunciada de mayor cantidad de plazas durante el periodo de este gobierno. Ustedes con los funcionarios que tienen y las condiciones que tienen, ¿pueden recibir más internos? Los internos, como ha sido en todos los gobiernos, se van a recibir igual. Pero ¿en qué condiciones van a estar? De verdad, porque los internos, si nosotros trabajamos mal, tenemos pésimas condiciones, los internos es mucho peor. Las piezas llenas de chinches, baratas, los patios, ratones, los internos sí que están en pésimas condiciones, aquí en Valparaíso al menos. En un módulo hay 80 celdas, y de las 80 celdas están funcionando 30, 35 celdas. ¿Hay 35 de 80 funcionando y el resto? Están malas, no tienen tasas, no están operativas, o los internos simplemente han hecho tiras a sus murallas porque corroen el cemento y sacan los fierros para realizarse armas. Es toque, claro. Hoy, ¿qué es lo que más les urge a ustedes como gendarmes para poder funcionar correctamente? ¿Qué es lo que más necesitan? Recursos. Recursos para gendarmería, el Ministerio de Justicia, el gobierno no es importante. No tenemos recursos acá para implementar cualquier tipo de política. Pues yo le decía, desde recursos humanos, recursos tecnológicos, hasta ponerle un baño, que es lo más básico, en un puesto de trabajo. Claro. Que acá no tenemos, tú estás en un puesto 15 horas y no tienes baño. Recursos.